Con el calor regresando esta semana, la ciudad de Chico está reabriendo su centro de enfriamiento de emergencia. Estará abierto mañana 16 de junio hasta el lunes 21 de junio. El centro está ubicado al norte de Depot Park por las calles Fifth y Cedar Streets. Debe de dejar sus bienes personales fuera del centro.